Vamos a volver a hacer todo el procedimiento, el procedimiento, el procedimiento de principio y fin, de la parte de adentro y la parte de adentro, así que mucha atención, esta vez va a ser diseñadita para papito, para que ya nos parezca el papá. ¿Qué hacemos? Yo hablo de ti, y que cosa les vamos a hacer, corta, separa los testigos a través de esa rayita, ¿no? Así, corta, bueno. Y yo hablo de ti. 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 y seguimos echando y empieza así de abajo y subimos y subimos y subimos y ves ahí es y continuando y ahí Listo, la cordeón mira como se va Uniendo Luchamos Pegamos Luchamos Pegamos Ya, listo Aceptamos bien Y ya quedó Quedó la primera parte de la híbrida La dejamos ahí, listo Ahora que vamos a hacer Vamos a agarrarnos La otra hojita Esta hojita que está acá Tengo varias cuadraditas ya Recuerden que hemos estado trabajando esto Esta hojita la vamos a doblar en cuatro Uno Una dobladita Y hay otra dobladita más Ahí Queda en cuatro ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora que voy a doblar en cuatro? Lo voy a abrir Y lo voy a cortar Aquí Y lo voy a cortar ¿Qué cosa va a salir de aquí? Me van a salir Cuatro Cuatro pedazos Miren que yo ya tengo varios acá ¿No? Me va a salir cuatro pedazos si yo lo corto Uno, dos Uno, miren Tres Y pongo otro corte Cuatro pedazos me van a salir Pero yo solo voy a usar uno Nada más Ya para no desperdiciar este pedazos Ya me lo voy a cortar Tenemos los pedazos Una vez Se dobla Listo Ya está dobladita A ver Vamos a sacar un poquito la patrita Listo Ahí nomás Ahí Listo Al doblar aquí ¿Qué voy a hacer? No abro nuevamente Miren voy a trazar Sobre la línea que ya está marcada Una línea ¿Ya? Listo Una aquí Sobre la línea que ya está marcada Voy a hacer Una aquí Ahí Quiero que vean bien Mira cómo se puede hacer Chicos Ahí mismo Sobre la línea que ya se ve Ya se ve Ahí Listo Ya se ve Ya se ve Que se ve la línea En el centro Entonces Es lo que yo voy a hacer ahí Lo voy a doblar Aquí A esa altura Sin pegarlo a la rayita Ahí está No lo voy a pegar a la raya Va a estar Un poquito Listo en la raya Ahí Ya Así Y su va a ver Ahí ¿Ves? Hay un espacio En la hoja Y la raya Igualito El otro lado También se doble así ¿Ya? Incluso Cuando tú se trabaja No ponle en pause Para que veas bien Como ustedes Ponle en pause Y puedes ir Listo Ahora Para que me quede parejito Acá también Igualito Vamos a vender Como si se viste Que ya hice Con la raya Que ya está hecha Lo voy a poner aquí En el bordecito Ahí está Ahí está Y vamos a hacer Y el ancho De esto Tiene que ser El ancho De la liga Y el ancho 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 Volteas Y ahí viene El otro Vuelve Tras Y el ancho el ancho que se hace hecho a lo mismo listo vamos a hacer como ahora, ¿qué vamos a hacer? doblando vamos a doblar de una manera que yo quiero que hasta ahí no más llegue hasta la parte de ahí voy a alcanzar esa rayita sujetando bien y acá voy a emparejar y queda esa raya libre ahí, igualito lo voy a hacer desde acá bien, así, listo listo, y ahora igualito, lo voy a abrir y hasta aquí, lo abro mira, ahí voltealo y lo haces ahora por el otro lado igual, listo aquí listo al hacerlo de esa forma me va a quedar esta donde hay la raya que que queda con una base para poner para meter el librito ¿qué voy a hacer con el librito? lo voy a poner aquí ya tengo mi librito pegadito ahí entonces ya lo acomodas acá bien acomodadito ¿y ahí qué voy a hacer? con la primera hojita que está acá me va a servir de molde voy a abrir lo doblas aquí así y voltealo igualito con el otro lado la primera hoja que sube de molde agarras y le doblas y ya está ahí ¿y qué voy a hacer? lo vas a emparejar un poquito así queda parecido así listo queda ahora esto esto encaja cadena ahí puedes poner la raya de tritación 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 ¡Gracias! ¡Gracias!